Concesionario de coches usados. En Alemania es factible encontrar concesionarios que ofrecen coches usados de reconocidas marcas. Entre ellas está Audi, BMW, Mercedes-Benz, inclusive Porsche. Son casi nuevos hasta con 0 kilómetros y a un costo súper atractivo. Si estás claro en el coche usado que quieres, escoge el concesionario y visítalo. El stock de coches es voluminoso y en constante evolución. Estos concesionarios son campas alemanas. En ocasiones ofrece coches muy atractivos. A pesar de que los costos no son muy bajos, se recomienda indagar bien y es posible conseguir lo que quieres. En concesionarios multimarca observarás coches de marca alemana y además todos son revisados y con garantía. No obstante, ellos no se dedican a la exportación, solo ofrecen coches locales. Entonces, si quieres un modelo exclusivo, no visites este concesionario. Por otro lado, está Mega Concesionarios Campa, que mantiene un alto número de coches a la venta. Aquí conseguirás por lo general coches de empresas en alquiler. La debilidad es que no dan garantías para la exportación de coches. Finalmente, en los concesionarios oficiales, la garantía es un factor sobreentendido. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado, se le agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!